Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a Kirby Planet Robot. Hola, que ciudad más chula, ¿no? Que soy ninja. Hola, como la jugué yo, ¿no? No he tirado. Tira, esto no vea tú, ¿no? El bicho estuerto lo tiene más faro y nada, ¿eh? A ver. Me hace falta el de fuego. El de fuego creo que había, que es este que está aquí. ¿Por qué está abrida, hombre? A ver dónde está. Uno de fuego, hombre. Venga. Anda, este no tiene fuego y nada. Me cago en su muera, vamos. Uno de fuego, hombre. No creo que esto lo active, ¿verdad? Adiós. Ya estamos todos, ¿sabes? Hijo de puta, ¿otra vez? ¿Qué dice, hombre? Que me paso y ya me da. ¿Pero cómo me va a dar? Ahora, mira, mira, vámonos. Ahora, hombre, qué trabajo ha costado, yukulines, ¿eh? ¡Nol! ¿En serio? Otra vez para el buje y ya está, tío. Así empezamos, pues, empezamos bien. Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Uy! ¡Corre, corre! A pegar el choque padre ahí, ¿eh? Supongo que habrá un cuadradillo, ¿no? Ahí está. Hemos acertado el yulugines. Bueno, nosotros he ido para adelante, ya está. Puesto de la calle por aquí por un mes y todo. bueno dónde está el segundo cuadrado, a ver si no se nos queda atrás, uuuh, qué marronero eh, mira aquí está hablando el rey de roma eh, por la puerta roma, vámonos uy autobús es que mala leche tenía, corre, corre, cerecita, pegatina buena, heladito, batido al lado, mejor dicho viste para adentro, ves que hay que, ahora hay jefe, me voy a tomar esto y no sé, esto qué es, este no me gusta a mí, voy a poner de hielo la mierda, hay otra gasta que caiga el suelo y todo eh no lazo, me ha comido, tiene que me mate y todo, ¿sabes? mira qué hago con mi vida, para acá me ha matado de milagro eh hostia, la de tortugas que hay por aquí y todo se va eh pero el cuadradillo, ¿dónde está el cuadradillo? a ver dónde está el cuadradillo porque yo no lo veo por ningún lado cuadradillo este de, ¿cómo es el robo con otra música? hostia, qué guapo ¿no? yo a ti que hay un sambobazo padre, eh ahí ya lo molestan más mierda y nada eh lo reventamos todo se va eh a ver a ver si nos contamos el tercer cuadradillo pronto está ahí abajo creo ¿no? no hay una vida lo que hay ahí pero no sé cómo se llega hostia, nos hemos cargado las tortugas de repente y todo le ha dado un patatúo a toda regla eh la tortuga le ha dado un susto y nos la cargamos de repente eh vamos a seguir por aquí a ver si vemos el cuadradillo de dónde está es que no se va a estar cuadradillo y nada mismo dedujo que debe estar una tortuga o algo pero yo vamos vaya caos y descontroles eh ahí estará el cuadradillo segurísimo vamos lo habéis visto ya lo tenemos ahí ¿ahora cómo sale con alguien? ay perfecto el gato ha salido escopeteado y le he pegado un susto en el pecho vamos el corazón a mil por horas pero venga vamos toma yo creo que hemos llegado eh a ver que nos han dado ah mira parece el sol con elito de playboy que irme un corazón con la fresita hasta la próxima yolugines suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres y y y y